Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, ya estamos de nuevo aquí con vosotros haciendo manualidades pero bueno, esto aparte de ser manualidades, también entra dentro del taller de limpia pipas si, limpia pipas, no conoces las limpia pipas, pues esto se utilizaba antes, se decía, que se utilizaba para limpiar las pipas estas de Shannon Holmes y estas cosas, la verdad es que nunca he visto utilizar y siempre he visto para hacer temas de manualidades, vale pues hoy vamos a hacer algo tan chulo como este escorpión que tenemos aquí, a ver, es que quiero que se vea bien a ver, en este lado, que se vea, está guay, mola, es bastante realista, está curioso, es bastante chulo y bueno, lleva un ratito, tampoco es que nos lleve 6 o 7 horas, pero bueno, un ratito te lleva pero antes de nada, ¿sabes lo que tienes que hacer? que lo digo siempre, esto, suscríbete es lo que tienes que hacer, primero te suscribes y así te llegan todas las notificaciones y no te olvides de activar la campanita, ¿de acuerdo? ¿por qué? porque si activas la campanita te llega absolutamente todo y te dice cada día que sacamos vídeo, que normalmente suele ser bastantes veces a la semana hay semanas que no, raro, pero hay veces que no, pero normalmente solemos sacar 2-3 vídeos semanales y es para que te llegue absolutamente todo, antes de nada, si no tienes limpia pipas si quieres comprarlo, abajo en la descripción os dejo unos enlaces que os derivan a Amazon y ahí podéis comprar los limpia pipas de colores, de sabores, no, de sabores, no, porque no se pueden comer de colorines, de lo que necesitáis, siempre os dejamos abajo en la descripción todo el material que estamos utilizando y no me enrollo más, si quieres aprender a hacer este escorpión, esperas un momentito y comenzamos bueno, para hacer el escorpión lo que vamos a necesitar van a ser 8 limpia pipas, aquí las podéis ver unas tijeras y un mechero, de momento, pues bueno, voy a apartar el mechero y las tijeras y voy a coger 4 limpia pipas 1, 2, 3 y 4, vale, perfecto, les voy a colocar más o menos que sean por el mismo sitio de acuerdo, los otros les aparto y les voy a doblar por la mitad podemos hacerlo o todos juntos o bien uno a uno, les vamos doblando, estiramos bien y una vez que están doblados cortamos estos cuatro y estas van a ser nuestras patas para el escorpión que vamos a hacer a continuación vale fijado, pues ahora tenemos las ocho patas vamos a coger dos de estos largos estiramos bien y a ver, ahí se quedan juntitos y a continuación vamos a doblar aquí así a la mitad, un par de giros así dos tres y cuatro ¿de acuerdo? perfecto ahora como tenemos que doblar todas vamos a ir girándolo esto es para dar un poquito de volumen así y ahí ya tenemos una pata con volumen la otra, lo mismo giramos todo en la otra parte igual y todo, todo, todo hasta que terminemos de dar volumen a nuestras patitas lo que tiene es que es muy sencillo y bastante rápido de hacer bueno, aquí tenemos las patas como podéis ver y lo que vamos a hacer a continuación vamos a dejar a pasar esto un poquito para delante y vamos a empezar a coserlo de esta forma, ¿vale? una de las patas por arriba y por abajo ahí la otra de las patas por abajo y por arriba que vaya cruzado es para crear nuestra malla que es la que vamos a utilizar otra de las patas al revés por arriba y por abajo no se nos escape más o menos que estén igualadas y la siguiente por abajo y por arriba bien, entraditas vale, perfecto vamos a juntarlas genial y vamos a juntar estas dos si os habéis fijado queda por aquí delante estos dos cachos le tiro un poquito más para abajo y aparte así se juntan más las patas vale estos otros dos vamos a juntarles vamos a girarles sobre sí mismos si os habéis fijado no les hemos cortado porque nos tienen que quedar largos esto van a ser lo que hacen las pinzas y las vamos a poner delante si ésta empezamos de arriba a abajo ésta va a ser por debajo y por arriba pero se ve que es la más larga de todas más o menos ya os digo que os quede en el medio perfecto ahora esto que queda largo vamos a pasarlo hacia arriba así y hacia la izquierda este de aquí vamos a pasarlo hacia arriba y hacia la derecha así lo aplastamos bien luego estos dos que quedan cortos vamos a pasarlos hacia atrás ahí y este también por encima de estos aquí hacia atrás y lo que vamos a hacer va a dar la vuelta a este de abajo a este de abajo y a este de abajo ahí genial y ahora estos donde tenemos las lo que van a ser las patas grandes vamos a pasarlas ahora para arriba así a ver que se quede todo bien ahí y va a quedar esto ¿de acuerdo? ahora va a aparecer una araña pero ya tenemos montados lo que es toda la estructura del del cuerpo vale hasta ahí va bien vamos a doblar hasta la mitad esta así y aquí hacemos un giro así con el otro lo mismo más o menos hasta la mitad hacemos aquí un giro así porque van a ser nuestras tenazas como hemos hecho aquí el círculo este se abra así uy se nos ha escapado ahí así vale como tenemos este círculo aplastamos hacia abajo creando esta V así con este otro lo mismo aplastamos hacia abajo creando la V como que ya son las pinzas ya quedarían hechas vamos a cortarlas un poquito por esta parte de arriba le voy a dar un giro ahí nos escapé este esta también otro giro así por ahí y ya tengo las pinzas ahí perfecto y ahora viene pues nada poner las patas en su sitio si alguna que se nos ha quedado un poquito suelta pues bueno podemos dar las vueltas y ponerla bien ahí que se vea en plan doble ahí está vamos a empezar así bien girado todo para que quede perfecto que es como tiene que quedar todo siempre así así ahí el doble es giro bien vale bueno esta parte está la cola como vamos a hacer la cola vamos a trenzarla así vamos a hacer lo mismo son los giros lo único que lo quiero hacer trenzado vale si os habéis fijado hay uno que es más largo que el otro este es el que va a ser el el aguijón y aún así ahí ahí va quedando seguimos girando vale como veis es muy largo todavía vamos a abrir aquí abajo vamos a meter los dos por aquí y aquí por ejemplo vamos a aplastar vamos a girar aquí veis como queda entre los dos así giramos ya nos queda el aguijón vale prácticamente pues ya ya estaría vamos a cuadrarlo bien ahí se nos queda una más corta pues tiramos un poquito y lo hacemos mal y ahora con el mechero vamos a quebar así un poquito para darle el pico ya sabéis con mucho cuidado porque no queremos quebar nada vamos a aplastar desde abajo hacia arriba para darle más la forma estirada seguimos cuadrando las patas los picos estos que habíamos dejado en plan lo que es la boca también les vamos a dar un poquito de colmechero para que se queden un pico también las las pinzas las vamos a dar también un poquito por el medio así ya está listo y aquí lo que vamos a hacer por la mitad aproximadamente vamos a quemar las puntitas siempre estén bien giradas las puntas de las de las patas comprobar que estén bien giradas para que no se nos abran y un poquito en el medio con lo que da igual vale así vamos un poco más esto vale y ahí tendríamos nuestro escorpión bueno pues ya estoy de nuevo aquí la verdad estaba pensando yo que hacer con él porque yo por ejemplo yo no soy escorpio pero conozco mucha gente que es escorpio por si quieres hacer un regalo la verdad es que no no te vas a gastar mucho dinero y está curioso decir mira toma te regalo tu escorpión y bueno es un regalo curioso que lo has hecho tú mismo hasta ahora un ratito no llega ni a una hora o sea no es broma es broma en cuatro horas seguramente lo tengas hecho simplemente te lo he dicho paso a paso y ya está y bueno ya sabéis lo que tenéis que hacer comentarme si os ha gustado que más que os suscribáis os traéis que suscribir todos y darle a la campanita que no se os olvide eso luego también si os mola mucho nos dais un like para seguir aquí haciendo cosas y si me queréis dejar alguna cosa que queréis que haga que organice que mil cosas o queréis contratarnos para hacer talleres en el ayuntamiento espacio joven cosas de esas pues aquí os dejo la dirección de contacto que es ferris.producciones.gmail.com o nuestra página web ferrisproduccionesartísticas.wordpress.com en la que vais a encontrar un mogollón de cosas mogollón de cursos hay 72 cursos distintos o sea si y hacemos todos en youtube verás unos cuantos y luego en directo haremos otros cuantos obviamente no tiene nada que ver youtube con con lo que hacemos no tiene nada que ver aunque hagamos los mismos cursos vale porque tenemos un mogollón de cosas más para hacer y bueno si te mola el tema este ya sabes lo que tienes que hacer suscribirte importante y no se te olvide de comentar de compartir con todos tus amigos para que aprendan de si te gusta yo que sé quiero aprender a hacer globoflexia te lo dejo aquí ahí ahí donde pone aquí eso vale ahí puedes aprender a hacer globoflexia figuras con globos y otras cositas que quieres aprender a hacer cosas de papiroflexia también te lo dejo aquí y haces cosas con papeles y puedes hacer pajaritas aviones comecocos y un mogollón de cosas más y que quieres hacer yo que sé magia magia ese es el curso estrella que lo hacemos en un montón de sitios donde nos llaman a decir oye ferrismago llámame te llamo porque quiero aprender a hacer magia vale donde va a ser nos vamos para salagamanca para segovia para para soria para ávila para burgos un mogollón de sitios y ahí os enseñamos a hacer magias y de hecho lo puedes pedir tu cole también acuérdate que quiero un taller de magia propónselo a tu cole y ya sabéis que nos mande un mail aquí a esta dirección de correo electrónico y poco más que decir que todavía ya no tienes un forky no sabes lo que es un forky leto y estoy 4 no tienes un forky pues mira te lo dejo aquí para que lo puedas hacer después de haber hecho tu escorpión y así tienes un forky para ponerlo en la estantería todo chulo yo es que ya veréis que es que le puedes poner las expresiones que quieras y le puedes hacer sonriente yo le he puesto así de es que me ha gustado me ha parecido curioso y poco más que decir que esto es Ferris Producciones yo soy José Luis Oladana o Ferris el Mago que te puedes suscribir aquí también aquí te dejo mi canal personal no, el personal no porque no tengo canal personal te dejo el canal de Ferris el Mago y ya está y nos vemos en más vídeos venga hasta luego chau Oh, oh, oh.